¿Qué onda, soy D? Voy a responder a sus preguntas. Empecemos. ¿Cuál es tu episodio favorito de My Little Pony? No veo My Little Pony, la magia de la amistad. O como se llame. ¿Qué animes has visto? Naruto, Atacón Titan. Lo miro hace poco. Helsin, Vimper Hunter D, y no porque se llame D. Death Note, Hirugashi, Alpha Light. No tengo idea si las cosas de Miyazaki se podrían considerar anime, pero... me gustan. ¿Cuántos idiomas conoces y cuáles? Inglés, latín, ruso, en sí, digamos que un poco de todo. ¿Quién es la chica del videojuego? ¿La conoces? No sé de qué estás hablando. ¿Cómo se apoyan mutuamente tu familia o cómo tú te apoyas en tu familia? Bueno, cuando estoy triste, entro a la habitación de Heavy, me acerco y lo abrazo tiernamente. Y comienzo a llorar. ¿Eso querías escuchar? ¿Qué shampoo usas? No pagaron publicidad. ¿Cuánto cuestan tus servicios en la escuela? Realmente podría utilizarlos. ¿Es secreto? Obviamente no eres de mi escuela. ¿Eres adoptado? Sí. ¿Qué maquillaje usas y qué te impulsó a querer usarlo? Simplemente me gusta como lusco y no te diré del cual uso. ¿Heavy te molesta o lo amas como a un hermano? Me molesta como un hermano. ¿Qué opinas de la popularidad con tus fangirls? ¿Cuál es fangirls? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Me veo como un filósofo para ti? ¡Qué genial, Avatar! Hola, ¿cómo te sientes con la gente que te rodea? ¿Crees que la gente con menor intelecto es una clase muy inferior? No divido a la gente en clases. ¿Qué campo de la ciencia es más interesante para ti? Bueno, en el pasado me gustaba más la física y la química. Y ahora me atrae más la psicología. ¿Por qué no pones una cerradura en la puerta? Para que Heavy no llore. ¿Qué género musical te gusta? New Metal, Heavy Alternativo, Metalcore. Si hablamos en concreto de bandas, escucho Omnium Gatherum, Black Bait Brides y Ghost. ¿Qué escritores te gustan? Están aquí al frente si quieres ver. ¿Has visto fanpics contigo y Heavy? Realmente son buenos, tienes que leerlos. Ok, veamos. No me gustó. ¿Te gustan las ratas? No. Di, ¿todo va bien en la relación con tu hermano? Porque parece que se odian pasivamente. ¿Cómo va tu relación con él? Todo normal. ¿Quieres una relación romántica? ¿Contigo? ¿Apesta la habitación de tu hermano? No, ni tanto. ¿Qué juegos prefieres jugar? Overwatch, Warcraft. Me pasé de Witcher tres veces. De los actuales Cyberpunk, Red Dead Redemption. También toda la saga de Resident Evil. Entre otros. ¿Cuál es tu opinión sobre los juegos de rol de acción en vivo, en el bosque, etcétera? ¿Te gustaría probarlo con tu familia? No sé, cuando era niño era divertido cuando jugábamos con Heavy. Pero ya soy mayor. Heavy juega solo. Ahora en su bosque. No ha crecido para nada. ¿Di, amas a alguien? No te importa. ¿Te gusta el anime de antaño como Astro Boy? No. ¿Géneros de anime favorito? No tengo ni idea. ¿Cómo se llama tu mascota? Heavy. ¿Cómo te va en lo sentimental? Eso es algo privado. ¿Entiendes? ¿Di, tu hermano te molesta? ¿Tiene alguna cualidad que te agrade o respetes? Bueno, a menudo no está en casa. Creo que es una buena cualidad. La respeto. ¿Escuchas My Chemical Romance? ¿Cuál es tu álbum favorito? Escucho, pero ninguno es mi favorito. ¿Renunciaste a tocar la guitarra? Así es, estoy fuera. ¿Qué opinan los demás sobre tu maquillaje? Me importa un carajo. Di, tengo dos preguntas. ¿Qué piensas de Gustav? Nada. No sé ni quién es. ¿Qué pasó luego de que Glam encontró tus cigarrillos? No eran míos, eran de mi mamá. Ella solo me pidió que los escondiera detrás del refrigerador, pero no en la cocina. ¿Qué opinas del Instagram de Heavy? Déjalo ser. Siempre que no use TikTok. ¿Quieres desarrollar algo de músculo? La cabeza es más importante. Di, ¿a dónde te vas por la noche? Al baño. No quiero pasar por la habitación de Heavy o lo despertaría. Di, ¿cómo cuidas tu cabello? ¿Quién crees que soy, Yuya? Rarity o Rarity. ¡Te dije que no veo ponis! ¿Ves otra caricatura a esa parte de los ponis? ¡Vete a la mierda! Di, ¿escuchaste hablar sobre el vocalista de Twister Sister, Di Snyder? ¿Crees que tu nombre viene por él? Es obvio. Primera pregunta. ¿Qué opinas del punk rock siberiano, por ejemplo, Grandashkaya o Varona Cherny Lukic? ¿Y qué opinas de la saga de los Jojos? Yo no escucho ni miro nada de eso. ¿Qué opinas de tu pana, hermano? Está muy fresco el pana. ¿Cómo te ves en el futuro? No soy el Dr. Manhattan. No puedo ver hacia el futuro. Di, ¿te gustaría tener una hermana? Depende de qué edad tendría. ¿FK o Insta? Ambas apestan. ¿Qué película recomendarías? Deberías ver The Room de Tommy Wiseau. Gran película. Di, te deseo felicidad gratis y... ¿Cuál es tu comida favorita y menos favorita? Cualquiera. No soy exigente. ¿Tienes algún punto de vista religioso o crees en Dios? Soy ateo. Si el diablo hiciera un trato contigo, ¿por qué cambiarías tu alma? Si ya lo has hecho, no tienes que responder. Supongamos que ya lo hice. ¿Tienes algún tipo de planta favorita? Mi hermano. ¿Dónde estudiarás después de la escuela? Todavía no sé. No creo que vaya a tener problemas con eso. ¿Tienes problemas en la escuela? ¿Alguien te intimida o te hace bullying por tu apariencia o porque eres un sabelotodo? Si es así, ¿cómo lo manejas? No soy un sabelotodo. ¿Cómo lo manejo? Bueno, tengo mis métodos. ¿En qué grado estás? Décimo. Di, ¿cómo te recaíste del techo por noche y contuviste morretones de heavy tool? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Qué prefieres, coches o motos? Los coches son más seguros. ¿Cuánto tiempo te toma preparar tu cabello para salir a algún lado? A veces 10 o 15 minutos para salir. ¿Por qué quieres tantos discos duros? Para guardar la saga de My Little Pony. ¿Por qué llevas el video del gato contigo? No es lo único que llevo conmigo. ¿No tienes calor con esas botas? Es tolerable. ¿Cuánto tiempo llevas ayudando a tus compañeros por dinero? ¿Profesora Margarita? Yo no ayudo a nadie, son solamente rumores. ¿Alguna vez te peleaste? Seguro, en Mortal Kombat o Street Fighter. Hola Dick, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando te dibujan? Quiero decir como modelo en vivo para mí. Me encantan tus proporciones. ¿Podría tomarte como modelo? Obviamente tendrías puesta ropa. Guiño, guiño. ¿Es cuando tienes que quedarte quieto y no moverte? No, no tengo tiempo para eso. ¿Cuál es tu relación con la familia? Normal, supongo. ¿Cómo te sientes con que Heavy es más fuerte que tú? O sea, un hedor más fuerte. ¿Di es tu nombre completo? Si no es así, ¿cuál es tu nombre completo? De hecho, el nombre completo de D. Snyder es Daniel. Y el mío es D. Entonces mi nombre completo es D. ¿Sabes por qué tu padre a veces se enoja y le disgusta tanto que lo puedas deshonrar? ¿Y por qué te burlas de Heavy por ser menos inteligente que tú? Ah, aquí nadie deshonra ni se burla de nadie. Tan solo estás proyectando tus problemas personales en nuestra familia. ¿Qué harías si recibieras una Death Note? Obviamente no lo que hizo Light. Ser el dios de este mundo. Qué meta más estúpida. ¿Qué tipo de chicas te gustan? Bueno, las que se cuidan y se visten bien. ¿Cuál es tu álbum favorito de Disturbed y cuál es tu canción favorita? Mi álbum favorito es Immortal Light. Y la canción favorita sería... Quizás The Light. Kafka, Strogasti o Tolkien. Tolkien. ¿Quién es tu personaje favorito de Death Note? Por cierto, si no es muy difícil, ¿podrías mostrar tu figura de Ryuk de cerca? Creo que respondiste tu propia pregunta. ¿Qué opinas de Chess? Él está bien. Es como una especie de tío. ¿Te sentiste mal cuando Glam te llamó a un músico sin talento? Primero que todo, no soy músico. Y sobre el asunto de la falta de talento, bueno, él tiene esos momentos. ¿Cuál es el modelo y la marca de tu teléfono? Yo tengo varios. ¿Qué hiciste durante la sesión de preguntas y respuestas de Heavy? Te vimos hackeando el video. ¿Cómo estás seguro de que fui yo? Ese idiota ni siquiera sabe cómo bañar. Podría apostar de que se hackeó a sí mismo durante la transmisión por accidente. ¿Quieres mudarte de casa? Me mudaré una vez tenga 18. Definitivamente quiero más espacio personal. ¿Cómo se ve tu cabello sin una cinta? No me gusta. ¿Por qué Heavy cree que escuchas música pop? Porque es un estúpido. ¿Crees en lo supernatural? ¿Cuál temporada? ¿Cómo te sientes acerca de que todo el fandom te vuelva gay? Nadie me convirtió en nada. Ustedes y sus fantasías. Eres un rectángulo. ¿Qué no se puede duplicar en un sexto acorde de triadas básicas? ¿Hay el bajo? ¿Conoces SCP? Si es así, ¿cuál es tu favorito? Bueno, me gusta Shigai. ¿Qué harías si fueses clase D? ¿Renunciar o morir? ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Qué eres la cosa prohibida que tanto deseabas ver en internet que tuviste que hackar el sistema de seguridad? Niño, eres muy pequeña para saberlo. Hola, D. Dime, por favor. ¿Has jugado a Undertale? Si es así, ¿qué ruta? ¿Pacifista o genocida? Aunque también podrías haber hecho la neutral. Sí, lo jugué. E hice la genocida. Y rompí el maldito juego. Helsin o Helsin Ova. Bueno, Helsin tiene una apertura más genial y Helsin Ova sigue mejor el manga. Supongo que Helsin Ova es peor porque solamente es un recuento del manga. ¿Tomas alcohol a escondida de tus padres? Nah, no lo necesito. ¿En qué se parece un cuervo o un escritorio? Ah, el acertijo del sombrerero. Nunca me gustó a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Has visto a Naruto? Si es así, ¿cuál es tu personaje favorito? Shikamaru. Si fueras heavy un día, ¿qué es lo que harías? Aprendería a leer libros. ¿Crees que el fin justifica los medios? Eso depende de los medios y también del fin. Quiero pizza. Esa es una buena idea. Pizza caliente. ¡Maldita sea! ¿Cuál de ustedes pidió pizza? Sus necesidades no son problema mío. ¡No sé! ¡Yo no fui! Dirección incorrecta. Deberíamos devolverlo. Oye, espera. No la devuelvas. Yo la pagué. ¿Qué quiere decir con que pagaste? Que yo la pedí. Está todo pagado. ¿Y por qué usaste mi tarjeta? Usé un código de promoción. Hay un 30% de descuento en el primer pedido. Así que no creo que...